El Laboratorio de Innovación Ambiental es un espacio de aprendizaje para despertar las mejores facetas de la creatividad e inspirar el desarrollo de una red de líderes ambientales que multipliquen aprendizajes y gestionen acciones para orquestar el cambio en los territorios. Fue como una metodología sorpresa. Es un espacio y una metodología que ha permitido, nos ha retado la creatividad. Con una diversidad de culturas, edades y regiones presentes en Inolab, más de 50 líderes asociados a la red Pro de Paz iniciaron esta experiencia compartiendo aquello que los inspira al cambio. En el segundo día del laboratorio, se realizó una visita a la asociación comunitaria ASPROSIG, cuya experiencia de desarrollo rural sostenible fue un motor de inspiración para los participantes. Estuvimos con comunidades por el TINÚ, donde demostramos que no se necesita tanto dinero para hacer empresa. Lo que necesita es voluntad y amor y unión, que es lo más importante entre las comunidades. Empiezo a mirar a la gente y empiezo a ver cómo la gente vive y a interlocutar con ellos pensando en su sentimiento, en su arraigo, en su compromiso, en su vida querida. Me di cuenta que de lo más sencillo se puede llegar a lo más grande. Durante el tercer y cuarto día, los participantes se enfocaron en el aprendizaje de la construcción de ideas innovadoras a través de módulos de capacitación en los temas de ética, gobernanza, derecho ambiental, biodiversidad y nuevas economías. Nosotros desde la red de pobladores podemos aplicar esas nuevas economías, economía verde, azul, economía circular, a la protección del medio ambiente de la Sierra Nevada, que ya se está viendo bastante afectado por la contaminación. En biodiversidad pude ampliar el concepto a que no solo se trata de la naturaleza, ya hay el hombre acá, sino que hay una interrelación, ¿cierto? En la cuarta noche, los participantes mostraron sus talentos y la riqueza de sus culturas a través de bailes, música, muestras de productos típicos, trovas e historias. El camino a través de los cuatro módulos se enfocó en la co-creación y aterrizaje práctico en los territorios. Se llegaron a compartir más de 200 ideas hasta llegar a seis prototipos de acción, en los que se sumaron aprendizajes y experiencias para responder a los desafíos y oportunidades en los diversos territorios del país. Hay que preguntarles, así como estamos promocionando el pensamiento crítico en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra alimentación también hay que generarles. ¿De dónde sale lo que estoy echando mi boca? Porque de ahí es donde sale todo lo demás. Queremos a través de los saberes, las sensaciones, la tecnología, el intercambio, generar en espacios no convencionales esta integración de conocimientos. El Inolab dejó sueños, liderazgo y motivación para la acción en red. Lo más importante para mí es el despertar ese análisis crítico sobre lo que se viene dando y de la capacidad de que nosotros podamos empezar a abrir nuestra mente para empezar a romper paradigmas que se dan y que hace que generemos, seamos actores de cambio. Cada vez aprendemos cada vez más y no solamente aprender para uno, sino para implantarlo en nuestras comunidades, no como teoría, sino como práctica. Eso es lo que debemos hacer. Quiero que muchas de las ideas y de los conocimientos que saquen de este laboratorio sean puestos en la práctica y pueda cada uno devolverse a sus regiones con una mente totalmente abierta a las oportunidades que trae saber de ambiente, paz y territorio. El primer Inolab ha forjado una red que seguirá creciendo y empoderando líderes ambientales que impulsen acciones de cambio en los territorios, restaurando los ecosistemas y sus sociedades. Me voy pero recontenta para mi departamento, para mi red de pobladores, para enseñarles, para replicarles, no enseñarles, replicarles todo lo que aprendimos aquí con este método que nos enseñaron.